¡Muy buenas a todos! Aquí LittleFord, poneros cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Nudelok. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a disfrutar de un nuevo episodio. Aquí estamos en Pueblo Verdegal, después de haber llegado en el episodio anterior. Y aquí tenemos el equipo, mi super equipo, bueno, mis cuatro Pokémon, porque es lo que estoy entrenando, estos cuatro Pokémon. Vamos a poner aquí el primero por si hay algún combate o lo que sea, que vaya subiendo de experiencia y sube de nivel. Por cierto, por cierto, por cierto, no he mirado en qué nivel está el próximo líder de gimnasio. Lo vamos a mirar ahora mismo, venga, si nos importa, lo vamos, por lo pause para que no haga ruidos raros. Vamos a mirar ahora mismo en qué nivel está el próximo líder de gimnasio, ya que estamos. Vamos a ver, guía Pokémon Esmeralda. Aquí, vamos a mirarlo. A ver, a ver, a ver. Mostramos la tabla de contenido. En Wikidex, una marincuica página para mirar cualquier cosa de Pokémon. La verdad es que casi todo lo busco aquí, joder, se ha ido a la punta de abajo. Vamos, arriba. Otra vez para abajo. Es que tarda mucho en cargar, porque tiene muchos anuncios de mucha porquería esta página. Y tarda mucho en cargar. Venga, mostrar. Aquí. ¿Dónde está? Ciudad Férrica. Pueblo Zolicia. De los portugueses de Más Almanoma. Pueblo Verde de Galda. Pueblo Pardal. Pueblo Lavacalda. Es el del próximo gimnasio. Aquí está. Esmeralda. Nivel 29. Vale, nivel 29. Nivel 29. Nivel 29. Joder, 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 joder. Nivel 29 es poco, eh. Es muy poco para el montón de combates que nos esperan de aquí al líder del gimnasio. A ver, quitamos el pause. Le damos a pantalla completa. Y vamos a mirar. Joder, es que nivel 29 es nada porque Romero está a nivel 26. 27, 28, 29. Tres niveles. Solo puede subir tres niveles. Joder, estamos en un problema. No puedo, no puedo subir de nivel más. Es que no puedo, es imposible. No puedo subir de nivel. Y tanto Giro como Master en el próximo gimnasio no pueden, no hacen nada porque uno es tipo planta y el otro es tipo bicho. Así que Gidro. Master y Romero tendrán que, Master y Giro tendrán que luchar contra los Pokémon salvajes. Y Romero lo tendré que dejar ahí para solo enfrentarnos. Es que hay que enfrentar a todos los súditos también. Los súditos me los saltaré. Es que el nivel 29 es muy poco. Es muy poco. Ya sabéis, no puedo superar. Oh, me están llamando. Little Four, soy Edgardo. Mi nombre... Lombre. Lombre. Me lo ha dicho mi papá. Dicen que este túnel está lleno de Pokémon asustadizos. Si escuchan algún ruido fuerte, se asustan y montan alborotos. Por eso detuvieron el proyecto de construcción del túnel. Pero hay un hombre empeñado en terminar el túnel él solito. Mi Pokémon y yo estamos de racha. Así que he decidido probar suerte en la tienda de batalla que hay aquí. ¿Esto qué es una tienda de batalla? Tienda de batalla de Pueblo Verde Gal. Disfruta de los mejores comp... ¿En serio? ¿Qué es esto? Esto es nuevo, ¿no? Aquí podemos apruebar la confianza de los entrenadores en sus Pokémon. ¿Desea afrontar el desafío de la tienda de batalla de Verde Gal? A ver. La tienda de batalla de Verde Gal. Hay una regla básica que debe ser respetada. Los entrenadores solo pueden cambiar de Pokémon. Es decir, los entrenadores no pueden dar órdenes a sus Pokémon. De este modo se deja que los Pokémon combatan solos, según su naturaleza. Debes confiar en tus Pokémon y vigilar para que nada les pase. Si logras derrotar consecutivamente a tres entrenadores, obtendrás un premio como reconocimiento. Si quieres interrumpir el desafío, no olvides guardar antes la partida. Si no lo aguardas, se te descalificará. ¿Deseas afrontar? No. No vamos a enfrentar, pero... Esto es interesante. Esto no lo sabía yo, ¿eh? Esto de la tienda de batalla. ¿Has visto la cueca que hay cerca de la tienda Pokémon? Dentro hay un tipo que intenta romper la roca para poder llegar al otro lado. Sería estupendo tener el túnel, visitar Ciudadférica. Sería más sencillo. Pues venga, vamos a abrir el túnel. Porque está cerrado ahora mismo. O luchar. Vamos a luchar con los montañeros. ¿Por qué montañeros? Yudu. Vamos a cambiar... Porque este... Yudu no puede hacer nada contra ese Yudu. Vamos a cambiar a Hiro. Joder, nivel 29. Bueno, esto no pasa nada si suben más del nivel 29. Porque... En realidad no pueden hacer nada contra el líder. Así que no lo voy a utilizar. Tanto Hiro como Master. No lo voy a utilizar en el líder. Así que si suben a más del nivel 29. Pues tampoco pasa nada. Si suben, pues no lo podré utilizar en el gimnasio. Y se acabó. Vamos con... Golpecabeza. Y... Debilitado. Piriri. Ah... Pongamos salvaje Wismur. Wismur. Fuera, 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 fuera. Un objeto, un objeto, un objeto. Un etar máximo. Aquí ya hemos capturado en el túnel este. Así que no podemos capturar otra vez. Venga, vamos a hacer golpe roca. Sí. ¡Oh! Guau, has destrozado la roca que bloqueaba el camino. Para demostrarte mi agradecimiento, quiero darte esta MO. MO04, que es fuerza. Esta MO contiene fuerza. Si un Pokémon musculoso aprendiera ese movimiento, podría romper incluso las rocas más grandes. Clara, ahora puedo verte todos los días. Cariño, es maravilloso. Anda, venga a descansar un rato a casa. Has trabajado tanto. Gracias. ¿Cómo se está? Es más fácil. ¿Por qué? ¡Sí! ¡Sí! No van a luchar. Bueno, vamos a luchar, que subo un poquito de nivel. No, no, no. ¡Oh! La máquina que reacciona. Por aquí hay un objeto enterrado. ¡No, no, no! ¡Ajá! ¿Cuáles son las gafas de sol? ¿Puedo verlas? Un momento. Son unas gafas de sol. No son las que busco. Puede que mis gafas no estén aquí después de todo. Adiós. Adiós. Vámonos, vámonos. Adiós, Wismur. No me salga, no me salga, no me salga. Bien, no me sale. Ah, Pokémon salvajes. Los odio. Vamos a comprar repelentes. A ver qué podemos comprar en la tienda. Vamos a comprar... ¿Podemos comprar Super Bowl? Vamos a comprar unas... Cinco Super Bowl. Ahí está. Vamos a comprar repelente. Unos quince repelentes. ¿Cola Skitty? Si es para huir de algún combate como para un salvaje. No hay cuerdas huidas. No hay cuerdas huidas. Pues parece ser que no. Pues parece ser que no. Pues parece ser que no. Llego diez. Vamos a comprar cinco. Ahí está. Ya está. Vamos a explorar todas las casas, a ver si me dan algo en alguna. Me has vencido, Littrefor, pero ahora eso me importa un comino, porque tengo un nuevo objetivo en la vida. Junto a Ralse voy a desafiar a los gimnasios Pokémon y convertirme en un gran entrenador. No me pierdas de vista, Littrefor, voy a ser más fuerte que tú, y cuando lo sea te voy a desafiar a otro combate. Eh, Littrefor, Blasco está al lado, pero primero quiero contarte una cosa. Este entorno natural está sentando a Blasco de maravilla. Quizá no sea solo el entorno, los Pokémon también tendrán que ver. Este es el tío que estaba ahí intentando entrar por la cueva. El novio de mi hija ha estado acabando el túnel a mano, no me lo puedo creer. Gracias a ti puedo ver a mi novia cada día, así que si estoy contento, ¿acaso no se ve? Jejeje. No sé yo, no sé yo, eh. ¿Tú eras? Ah, sí, ya sé, eres Littrefor. Blasco siempre está hablando de ti. Soy la prima de Blasco, es un placer. Creo que a Blasco se le ve mucho más sano y animado desde que está aquí. Vale, vale, vale. ¿Tú qué me cuentas? Y aquí en esta casa... Deja que vea tu Pokémon. Quiero saber cuánto te quiere. Ajá, tu Pokémon se está acostumbrando a ti. Parece que tiene confianza en ti. Seguro que le pongo a... a Romero. Y me quiere un montón. Vamos a ver. Ajá, tu Pokémon te quiere mucho. Parece que necesita algo más de cariño. ¿Más? ¿Más cariño? Si no ha muerto ninguna vez. ¿Qué quieres ya de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Marston? Si te he dado todo en la vida. Te he dado todo en la vida. Bueno, vamos a curarnos y vámonos ya de aquí porque aquí ya no hay nada más. Nos curamos y nos vamos de esta ruta. Nivel 29, tío. Me ha dejado trastocado, pero muy trastocado eso del nivel 29 del líder, eh. Yo esperaba por lo menos nivel 30, 31. Pero nivel 29 es muy poco. Bueno, ruta 111. Aquí podemos capturar Pokémon. Y combates doble, por supuesto. Venga, vamos a... a empezar. Ah, por cierto, puedo ir al camino de Ibisys y... y luchar ahí, pero no quiero luchar más. Es que no quiero luchar más porque no quiero entrenar demasiado. Ese es el problema, que no quiero luchar más con la gente. Es que no quiero luchar más con la gente. Derrotados. Venga, vamos a curarnos porque estoy paralizado. Si no estuviera paralizado, pues no me curaría. Pero paralizado... no quiero ir paralizado. Y el centro Pokémon está aquí. A dos pasos. Nos montamos en la bici y nos vamos. Ruta 111. Aquí podemos capturar Pokémon, pero creo que aquí no hay hierba para que... Uh, otro combate doble. Esto está minado de combates doble. Uh, esto es algo raro. A ver. Entrada a la colina de desafío. El lugar en que los entrenadores de seguido suben a las alturas. Esto es nuevo de Pokémon Esmeralda. Y aquí un centro Pokémon. Bien, 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 bien. Esto es una tienda, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que dice? Esta es la colina de desafío. Aquí podrás enfrentarte a otros entrenadores en una carrera. Pero llegar arriba lo antes posible. Pues desgracia aún no está preparado todo. Pásate por aquí en otro momento. Oh, qué guay. Qué montón de cosas guay en este... Seguramente lo haremos después de que me pase el Nuzlocke. Si me lo paso, haremos todas estas cositas. A ver, ¿qué tal? Venga, otro combate doble. Venga, vamos a luchar. Pero no quiero luchar mucho, ¿eh? Dos Pokémon. Un Numel y un... Vale. Vamos con ataque rápido a Numel. Y psicorrayo a Numel. Porque ese Numel puede tener algún ataque tipo fuego. Ataque... No. Ataque rápido a Numel. Y psicorrayo a Numel. Y Numel debilitado. Ahí está. Y un subido nivel 19. Chispa. Por fin. Por fin un ataque de tipo eléctrico, hombre. Con 65 de potencia, ¿eh? Refuerzo. Vamos a quitar refuerzo. Y se acabó. Aprende Chispa. Y el Rumish. Vamos con... A ver, Chispa. Y psicorrayo. Numel eficaz. Cuidado, ¿eh? Chispa y psicorrayo. Ya va a morir. Se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Un elixir. Bueno. Vamos a curarnos otra vez. Soy una ansia de curarme. Pero es que estando tan cerca... ¿Cómo puedo rechazar no curarme? Ah, y la casa esta. Aquí no quiero ir. Ahorita he dado a la familia Estratega. Pero cuatro combates seguidos son muchos combates para mí. Uf. No quiero ir, no quiero ir. Porque es que ya estoy muy bien entrenado. No quiero luchar más. Vamos a romper. Golpe roca. Y seguimos. Luta 111. No hemos capturado aquí todavía, ¿eh? Pero es que creo que aquí no se puede capturar. ¿Tú quieres combatir? No. Si no traes a tu Pokémon, cada vez te costará más ganar combate. He oído que el alto mando de la liga Pokémon es mucho más fuerte que todos los lindos de Ginacios juntos. Vamos a luchar con esta gente. Vamos con... Chispa a Whismore. Y psicorrayo a Whismore. Ahí está. Debilitado. Vamos con chispa y psicorrayo. No muy eficaz. Se paralizó. Y chispa. Se acabó. Asombroso. Que flipa. Venga, ahora me va a pedir que me haga una entrevista, ¿no? Eh, a ver, exclamación. Flipa. Flipa. Ahí, ya está. Ya está, ya está. No quiero charlar con más gente. Este quiere luchar. Ah, no, 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 no. Joder, ¿cómo me ha podido ver? Si estaba andando tranquilito. Y se ha dado la vuelta la cabrona cuando estaba pasando. Ah, campista. Irene, un Sroomish. Ataque rápido. No le quita nada, tío. Chispa. Vamos con... Venga, Master. Tornado. Paralizador. Tornado. Tornado. Venga, tornado. Ahora, por fin. Maril. Venga, vamos a seguir luchando. No, tenía que haber cambiado, tío. Cuidado con desenrollar. Chispa. Cuidado con desenrollar, eh. Cada vez desenrollar se hace más duro, eh. Vamos a curarnos otra vez. Es que la mierda, parálisis, tío. Es una puta basura. Venga, vamos rápido y nos curamos. Abuso mucho de pasarlo rápido, eh. Pero es que... Si no es un aburrimiento. Si no es un aburrimiento. Vamos a coger la bici, venga. Déjame pasar. Joder, me atasco ahí como un tonto. Venga, rompemos la roca. Otro campista. No me veas. Bien, no me veas. Por aquí me gustaría ir, pero no puedo. Necesito unas gafas para poder ir de la tormenta. Oh, mira. Ah, pero esto... Bueno, ruta 111. Y aquí ruta 112. Aquí podemos capturar nuevo Pokémon. Venga, el Pokémon de la ruta 112 es... Uh... Venga, vamos, vamos. Numel. Bien, sí, pero no. Sí, pero no, porque ya tengo un Pokémon de tipo tierra. Así que... Me vendría bien un Pokémon de tipo fuego. Pero este Numel no puedo entrenarlo mientras venga a mi manstone. Pero vámonos, lo vamos a capturar. Pa, 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 pa. Pokeball, pokeball, pokeball. Venga. ¡Captúrate Numel! Uno, dos, tres... Ahí está, Numel atrapado. Ya está, Numel atrapado. Atrapado, atrapado. Recibtaos la pokea de los datos de Numel. Un Numel almacena magma en ebullición dentro de la joroba del lobo. Es robusto y puede cargar hasta con 100 kilos. Ayuda a la gente en su trabajo desde hace mucho. ¿Quieres ponerle un mote a Numel? Eh, sí. Le vamos a poner un mote. A ver qué mote le podemos poner a este Numel. El pause. Nos vamos a mi canal de YouTube. A ver, a ver, a ver. Litrifor. A ver el último que haya puesto comentario que no tenga mote. A ver. A ver. Venga, abriendo, 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 abriendo mi canal. Joder. Le está costando. Bueno, pues vamos a ver los suscriptores. El último suscriptor que se haya suscrito. Facundo Corsino. Me gusta, me gusta Facundo. Y mira, hay dos Facundo. Facundo Corsino y Facundo Paolo Núñez. Facundo. Facundo se va a llamar a este Numel. Me gusta, me gusta, me gusta. Por los dos. Ah, bueno, es hembra. Por alguno... ¿Alguna chica? ¿Alguna chica? Bueno, da igual que sea hembra o macho. Facundo. Se va a llamar Facundo. Me ha gustado, me ha gustado. ¿Dónde está la F? A ver si cabe. Que no, Facundo. Espero no cometer un error como el otro que en vez de poner Gravier le puse Gravier. Facundo, ¿dónde está aquí? Facundo, ¿dónde está? Facundo. Facundo, ahí está. Facundo este de Numel. No, no borres, tonto. No borres. Ahí está, Facundo. El PC de alguien. Ahí está. Bueno, ya tenemos un nuevo Pokémon en el equipo. Venga, vamos a luchar contigo. Vamos a luchar contra el mundo. Es que no puedo dejarme a nadie atrás. No puedo. Maldita sea, tiene un Sandriu. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Sí, corrayo. Y casi muere. No me envenenes. Sí, corrayo. Y se acabó. Más te subo el nivel 25. Y adiós, campista. Es que no puedo dejarme atrás. Lo siento. Es que me corro el alma. Dejadme. Y ya la casa esa. Hostia, no estaba la casa terra tampoco. Me corro el alma. Unosleaf. Vamos con Chispa. No le va a quitar nada. No hemos picado, pero le ha quitado bastante. Desarrollo. Chispa. Y se acabó. Subo el nivel 20. Y hemos derrotado. Bien, bien, bien. Este Minun cada vez se hace más potente. Cuando sales de picnic tienes que cantar a pleno pulmón. Venga, canta conmigo. Venga, yo canto. Oh, ho, ho. Taiyo. A tomar por saco. Un lombre. Vamos a seguir luchando. Chispa. Absorber. Y chispa. Y sacamos. ¿Tú quieres luchar también? Tengo las piernas fuertes como un rover. De tanto subir y bajar montaña. No van a flacar fácilmente. Giudot. Vamos a cambiar. Vamos con giro. Ultrapuño. Debilitado. Ultrapuño. Y debilitado. Lo paso rápido. Si no queréis que lo pase tanto rápido. Pues dejádmelo en los comentarios. Es que son combates muy fáciles. No tiene demasiado misterio. Nivel 26. Nivel 26. Aunque bueno, este Brillo no va a luchar en el próximo gimnasio. Pero cuidado, eh. Cuidado. Que se acerca peligrosamente el nivel. Mientras Romero no luche. Que... No, cambiar de Romero no. Romero es el que va a luchar otra vez en el próximo gimnasio. Mientras que no suba a nivel... He sacado un Pokémon de tipo planta contra un Pokémon de tipo fuego. Soy gilipollas. Menos mal que Brillo es potente. Matchup. Eh... Si quiero cambiar. Vamos a sacar a Master. Que le haga un psico rayo. Y a tomar por sal. No, 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 no. ¿Qué tenemos que hacer? Ir hacia Pueblo Parda. Si que podría curarme, ¿verdad? Porque mi Minum está un poquito herido. Y de todas maneras el centro Pokémon está aquí. Bueno, hay que cruzar por esto, pero vamos. Venga, venga. Joder, venga. Nos curamos. Y ya está. Es que mi Minum está un poquito jodido. No, 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 no. No, no quiero un Koffing. Quería un Slugma. Quería un Slugma. Un Pokémon de tipo fuego, roca. Quería un Slugma. Quería un Slugma. Ven a la mierda, Koffing. No quiero un puto Koffing. Placaje. Lo voy a capturar, pero no lo quiero. Vamos. Yo quería un Slugma. Un Slugma. ¿Por qué no me ha salido un Slugma? Dos. Tres. Ahí está. Koffing atrapado. Pues bueno, vamos a ponerle otro mote a este Koffing. No quiero ni leerlo siquiera. Quiero ponerle un mote. Sí. Le vamos a dar a pause y vamos a mirar. A ver. Yo creo que ya le he puesto todos los motes, ¿no? Leído anteriormente. Ahí está. Yo, bueno. El único que no tiene mote ahora mismo es Snellstrungs. Pues te lo vamos a poner. Este mote. Vamos a ver si... S, N, O, L, T. Por ahora. A ver. S, L. S. L. O. N. ¿Dónde está la T? T. Y ahora... R. O. N. S. Joder. Complicado, ¿eh? R. Espérate. R. O. N. S. O. N. S. Madre mía. Es L. No sé cómo se le pronuncia. No tengo ni idea de cómo se le pronuncia. Bueno. Mierda. Yo quería un Slugma. Yo quería un Slugma. ¿Por qué me ha tenido que salir un Coffin? Coffin. No me gusta Coffin. Por aquí podemos usar fuerza, pero todavía necesitamos una M.O. Bueno, la M.O. la tengo. Lo que no tengo es la... Necesitamos vencer al próximo líder para poder usar fuerza. Chispa. Y golpe crítico. Uh, da bastante experiencia. Aquí podemos subir de nivel bastante bien. Ruta 112. Aquí ya hemos capturado. Así que no podemos capturar más Pokémon aquí. Capturamos un Numel. Y vamos a coger esta última valla. Y otro Compate doble, ¿verdad? Porque no me ha visto lo de abajo, sino Compate doble. Un Comefuego. No, no. No, no. No, no. Ataque rápido. Bruñido. Me está bajando mucho el ataque. Pero ya va a morir. Ahí está. Slugma. No, no vamos a cambiar. Vamos con Chispa. Y Chispa. Pues Minun no es tan mal Pokémon, ¿eh? A ver las estadísticas de Minun. Tiene ataque 22, no es mucho, defensa 28, pero mira, tiene un buen ataque especial y una buena defensa especial y buena velocidad, ¿eh? No es muy malo este Minun. Le podría prender el ataque ese que me ha dado Eriko. Quitar. Repelente. Aunque quiero guardarlo por si me sale un... Un Electrique. Que si me sale un Electrique lo cambiaré. Cambiaré a Minun y pondré Electrique. Electrique me parece el mejor Pokémon que Minun. Vamos a cambiar. Vamos a sacar a Master. Paralizador. Tornado. Venga. Tornado. Y ahí está, debilitado. Y ahora que me va a sacar. Un Roselia. Seguimos luchando. Desarrollo. Tornado. Y tornado. Y debilitado. Muy bien, muy bien, muy bien. Por aquí creo que hay una casa para curarse, ¿verdad? Pokémon. Vamos a poner a Master el primero porque Hydro está un poquito herido. Ruta 111 ha dicho, ¿verdad? Aquí seguimos sin capturar ningún Pokémon. Porque seguramente lo intentaremos capturar en el desierto ese que hay ahí. Un Electrique. Un Master. Un Psycho Rayo. Y un Wildmare. Un Elctrique. Un Psycho Rayo. Y un Wildmare. Vamos a seguir luchando. Salpicadura. Vamos. Vamos. Super Poción. Super Poción. No empecéis a hacer... Uh, desenrollar. Cuidado, eh. Oh, lo falla. Ja, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Makuita. Seguimos luchando. Vamos con Psycho Rayo. Y... Debilitado. Se acabó. Subió al nivel 26. Y entrenado. Vale. Ya está. Por aquí el desierto. No podemos entrar. Pues necesitamos las gafas. Oh, yo quiero entrar al desierto. Y ahí podemos coger un... Un de esto. ¿Cómo es? Un... Un fósil. ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Anda, qué guay. Me he construido mi propio cuartel general aquí. Gracias a un movimiento Pokémon. Tengo una idea. Te daré esta MT para que tú también te construyas el tuyo. Un MT 43 que es daño secreto. Busca un árbol grande que sea un poco más ancho que todos los demás. Usa daño secreto delante, crear una liana y podrás trepar hasta la copa. Le das un montón de espacio para poner tus cosas en un cuartel general. Tu base secreta. Hazte una corriendo. Otra cosa. No hace falta hacerse la base secreta en un árbol. Usa daño secreto en paredes rocosas que tengan muescas. Yo también voy a buscar lugares donde crear mi base. Me piro. Adiós, hombre, adiós. ¿Qué? ¿Qué? No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. ¡Hola, abuelita! Tus Pokémon parecen agotados. ¿Por qué no descansas aquí? Es lo mejor que puedes hacer. Tómate tu tiempo y descansa. ¡Oh! Un descanso reparador. Me da una sopa caliente. No, no, no Esto entra en bucle y no para No para Mis Pokémon ya están bien recuperados, abuelitas Mis Pokémon ya están bien Venga, ponemos otra vez aquí el primero Lo pongo tanto porque es el que quiero que más Se entrene porque es el que esté más bajo de nivel Por aquí ya no hay nada Y esta querrá luchar No, regala plantas cada día y ahora tiene un montón de flores Ah, me da una valla Valla frambu, venga, venga Vamos a coger las vallas Lo cogemos las vallas rápidamente Y no sé cuánto llegamos ya Yo creo que vamos a llegar ya, bueno, todavía falta para llegar al próximo pueblo Ruta 113 Ruta 113 Pepe, eh, tus Pokémon tienen pinta De tomarse esto muy en serio Enfrentémonos a ver qué pasa Ay, combates, combates, combates Entrenador guay Verda Un Wingull Chispa Y muerto de un golpe Es que no tiene otra cosa que hacer Un Númel Vamos a cambiar a Giro Yo sé que es tipo planta Pero con golpe cabeza Muerto de un golpe Y Roselia Si vamos a cambiar a Master Que le haga Tornado O Psicorayo Como es tipo veneno Y muerto de un golpe Encima crítico Ojo Ay, 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 ay Venga, otro en el PokéNab Vámonos Ruta 113 Y aquí podemos capturar un nuevo Pokémon Que nos saldrá Un Skarmory Me parecería increíble Skarmory 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 Un Spinda no lo quiero para nada. Un Spinda no lo quiero para nada. Mochila, Pokeball, captúrate. Spinda, vamos. Uno, dos, tres... Ahí está, Spinda capturado. Pero, que Pokémon más malos me están saliendo, por Dios. Me están saliendo unos Pokémon muy malos. Yo no quiero un Spinda. Aparte, me salen Pokémon de tipos que ya tengo, que no los puedo entrenar. Ay, maldita sea. ¿Cuántos llevamos ya grabados? Por cierto, debemos tener ya un montón. ¿Cuántos llevamos? ¡33 minutos! Se me ha ido la olla. Pues vamos a ponerle un mote a Spinda y vamos a dejar el episodio por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver... A Uses. A Uses, creo que no le he puesto un mote. Oh, sí, sí lo he puesto. Y Novagallos. Joder, eso creo que no va a caber. A ver, ¿qué mote le podemos poner? Así, así, así. Cierro los ojos... Es que no sé, tío. ¿Qué mote le podemos poner? ¡Fey! ¡Fey! Ya está, Fey. Es cortito, es rápido. Me gusta, Fey. No creo que use mucho este Pokémon. Pero bueno... ¡Fey! ¿Dónde está la F? Me suena ese nombre, Fey. F está aquí... Minúscula... ¡Fey! Ya está. No sé si escribe así o no. Pero yo lo he escrito así. Porque ya está. Me podía salir un Skarmory. ¿Cómo está de vida mi Pokémon? ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Mira! ¡Un Slugma! ¡Un Slugma! ¡Me podía haber salido! ¡Un Skarmory! ¡Un Slugma! ¡Mejor que un Spinda, por Dios! Un Skarmory no se le pide el Special 8, entrena un Bosco y Table 3! ¡No se os�side! Es como un Slugma no se escuchando, Fuegos. Ya están bien... Hemos encontrado un Ether Ahí hay un combate doble Ah, por cierto, es verdad Vamos a dejar el episodio por aquí Que llevamos ya media y media hora Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que hayáis disfrutado con este nuevo episodio De Pokémon Esmeralda Nuzlocke Que se me va la pinza Ya en el siguiente vídeo llegaremos A siguiente pueblo Y seguiremos avanzando El siguiente episodio plantea ser interesante Porque si creo, si puedo Me dará tiempo de llegar a cada meteoro Y hay un evento interesante No sé qué evento habrá en este juego Porque no me lo he pasado Pero no sabemos, no sabemos Así que nada, espero que tengáis un buen día Y nos vemos en el próximo vídeo